Huellas que dejaron los grandes gaiteros no podrán borrar Estos que han creído que con el dinero se puede comparar La conciencia digna de un hijo del pueblo que no han de callar La conciencia digna de los que heredamos la gaita ancestral Y para cantar tenemos alta la moral De toga y birrete, gaitero antañón, levanta tu frente Con tu creación, con música letra y tu inspiración La gaita está hecha de alma y corazón De toga y birrete, gaitero antañón, levanta tu frente Con tu creación, con música letra y tu inspiración La gaita está hecha de alma y corazón ¡Dame golpe tradicional! ¡Ey! ¿Cuántas veces tu protesta no la han querido callar? ¿Cuántos reclamos y quejas nunca podrán silenciar? ¿Cuántas veces tu protesta no la han querido callar? ¿Cuántos reclamos y quejas nunca podrán silenciar? Y si a muerte nos condena por hacernos respetar Va a revertirle la pena cansado al pueblo en su ahondar De toga y birrete, gaitero antañón, levanta tu frente Con tu creación, con música letra y tu inspiración La gaita está hecha de alma y corazón De toga y birrete, gaitero antañón, levanta tu frente Con tu creación, con música letra y tu inspiración La gaita está hecha de alma y corazón Todo el que la canta, la lleva en el alma Su ancestral razón, en el corazón Cuando el pueblo canta, la lleva en el alma Su fiel expresión, en el corazón La gaita está hecha de alma y corazón Y al que le quede el flujo que se lo ponga Los que caminan en barro siempre se van a ensuciar Pero a mi gaita azuliana nunca la van a manchiar Los que caminan en barro siempre se van a ensuciar Pero a mi gaita gaitero nunca la van a manchiar Esos que entre componentes quieren la gaita premiar Ellos delante del pueblo nunca se pueden parar Que con gaiti rente, gaitero antañón, levanta tu frente Con tu creación, con música letra y tu inspiración La gaita está hecha de alma y corazón La gaita está hecha de alma y corazón Te levanta yo, levanta tu frente Con tu creación, con música letra y tu inspiración La gaita está hecha de alma y corazón Todo el que la canta, la lleva en el alma Su ancestral razón, que en el corazón Todo el que la canta, la lleva en el alma Su fiel expresión, que en el corazón La gaita está hecha de alma y corazón